Convertirse en un superhéroe no es fácil para una colegiada. A veces me doy cuenta de las responsabilidades que tengo sobre mis hombros. Además, vengo a mentir a las personas más cercanas. También los castimé y los perdí como el maestro Hu. Mis errores son terribles y no estoy progresando en la búsqueda de la identidad de Hatmod. Tengo la impresión de que el mundo se derrumba, que mis hombros van a fallar. ¿Con quién puedo hablar? Nadie. Estoy sola. No puedo contar con mi compañero porque no debemos conocer nuestras identidades. Incluso si tengo a Tikki no es lo mismo. No. ¿Eso es ser la identidad? No. 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 Estoy cansada. ¡Cálmate! ¡Pasará! ¿Podemos parar el auto? ¡Ahí está Marinette! ¡Podemos recogerla! Tu horario está ocupado, pero la casa de Marinette está de camino, así que solo salúdala. ¡Oye, Marinette! ¿Quieres que te lleve? ¡Ah! ¡Sí, gracias! ¿Qué hacías allá afuera, sola? Quería ir a ver a mi abuelo, pero comenzó a llover. Bien, tuve la sensación de que no estabas bien. No, no estoy bien. Espera, tienes el cabello mojado, te prestaré mi toalla si quieres. No, gracias, casi estamos allí. Gracias por traerme a casa, Adrien. Adiós, Marinette. Plag, ¿no sentiste que ella no estaba bien? Ella debería decirme qué pasa. Soy su amigo, ¿verdad? Si me preguntas, es una deficiencia de Camembert. Sí, lo sé. Tengo que animarla. La última vez salió mal. Oh, hola, Luca. Es Marinette. Sé que ya no estamos juntos, pero me gustaría verte. Es un poco egoísta, pero te necesito. Kagami, sé que estamos mal, pero Marinette no parece sentirse bien. Bueno, entonces, quiero tomar una foto de nosotros para que la haga sonreír. Está bien, por Marinette entonces. Estas fotos realmente no son las que necesitaba. Hola, señora y señor Dupain Chain. Oh, hola, Luca. Marinette está en su habitación. Ok, gracias. ¿Crees que Marinette esté bien? Te preocupas mucho por esa chica. No es solo una amiga. Ella es importante para mí. Es mi primera amiga. Y no quiero que ella esté triste. Ella es tan cálida y linda. A veces, ella me recuerda a mi Lady. No, sí, pero no es ella. ¿Te das cuenta de que estás hablando de ella como si no la consideraras una amiga? ¿Qué quieres decir? ¡Este chico es desesperante! Y además, ella está enamorada de Luca. Es bueno para ella. Me alegro de que haya encontrado a alguien. Pero, ¿y si tienes una oportunidad con ella? Estaba tratando de olvidar a mi Lady. Pero es completamente diferente. Y deja de insistir. Pero aún así salices con Kagami. Podrías probar con Marinette. ¡Plach! ¡Las garras! ¡No! ¡Eso no es justo! Así que creo que podría relajarme aquí. Ella es solo una amiga, ¿no? Entre ella y yo hay una distancia. Y sin embargo, hay algo que me atrae. Pero nunca estaré tan cerca de ella como Luca. ¿En qué estoy pensando? ¿Qué sigo haciendo aquí? Gracias por venir, Luca. Sabes que siempre estaré ahí para ti. Buenas noches, Marina. Descansa. Gracias por venir, Luca. Hola. ¡Kat! ¡No! ¡Me asustaste! ¿Qué haces aquí? ¿No tienes cosas de superhéroe que hacer? ¡Ay! ¿Vas a hacer algo esta noche? Quería hablar contigo un poco. Pero lo que digo es que debes estar con Luca esta noche. Quiero decir, debes tener cosas que hacer. Lamento molestarte. Que tengas una buena noche con tu novio. ¡Espera! ¿Querías hablar conmigo? ¿Kat, Noah? Así que estoy libre si quieres. Eino era mi novio. Bueno, pareces cercana a él. ¿Estabas espiando? ¡Él es mi amigo! En absoluto, tuve que esperar hasta que se fuera para verte. Oh, ¿es mi culpa? Estas galletas son deliciosas, Marina. ¿Tú las hiciste? Sí, con mi padre. Déjame llorar, podrás irte a casa. ¿Qué estás haciendo, Kat? No te muevas. Agarras fuera. No, nos conocemos muy bien, Marinette. Pero todos esos momentos contigo... No los olvido. Tengo una fuerte conexión contigo. Y me gustaría pasar más tiempo juntos. Porque además de eso... No sé por qué, pero... Me siento bien cuando estoy contigo. Puedo ser yo mismo. Bajar la guardia. Así que gracias por ser mi amiga. Aunque siento que es más que eso. Buenas noches, Marinette. No, espera. Gracias, Kat, Noah. ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Cambiamos el choque de puños por un mes! ¡Pepero! ¡Ah! Ni lo pienses Eso dices ahorita ¿Dónde estás? En mi casa ¿Qué estás haciendo? Hago tarea No te atrevas a mentirme Mari ¿A qué te refieres? Me prestaste tu libro, idiota Explícate Lady Noa Oye, despierta Por favor ¿Así que hicimos eso? ¡Gana! ¿Ah? ¿Mos? ¿Mos? Oye, ¿estás bien? Por favor, no me asustes así otra vez Está bien ¿Puede llamarme? Le llamo No, no te pareces No, no te pareces ¡No, no te pareces! ¡No te pareces! ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.